¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver No encuentres todavía ¡Díselo! No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejar y no Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidó que yo habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y como te extraño, chaparrita Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieres volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy Desde el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y sea como ayer Y nunca más dejarme Y como te quiero mi fani Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidó que yo habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y arriba Se me olvidó otra vez Se me olvidó Y que solo yo te quise ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias, Colombia. Se me olvidó otra vez, pero yo estoy seguro que a Fanny Lu nunca en la vida se le va a olvidar este talento. No, 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 yo los amo, los amo, los amo. Me encanta cómo contaron el mismo cuento de tres diferentes maneras. Todos los recursos de ese género a mí me encantan y ustedes lo usaron todos, esa capacidad de matizar, esa simpatía, el ritmo, ¿no? La alegría que este género, digamos, requiere, la tenían los tres. Hay cosas que mejorar, siempre habrá. Pero me encanta el entusiasmo con el que enfrentan este reto de la voz kids, este reto de nuestro team, este reto de la vida, porque realmente este es un nuevo reto de esta pasión que ustedes tienen por la música, ¿no? De este camino que están recorriendo y yo estoy feliz de darle la mano y ser yo quien sea ahora parte de su equipo. Gracias. Y ahora vamos a escuchar los dulces comentarios que Sebastián ya da. Pues, niños, la fuerza de los seres humanos, la dulzura, los sentimientos, la vida entera viene de las mujeres. Y te quiero felicitar, Fanny, porque aparte de tener unas voces increíbles, se nota la mano de una mujer extraordinaria en esta batalla, en todo lo que vienes haciendo en tu equipo. Fuiste un galán, Juan, mejor dicho. Yo le decía al Dean, este mal le he robado no, no voy a cuando sea, cuando queda. Nos toca tener cuidado. Cuidado, pendiente. Es muy coqueto. Y está bendito entre las mujeres. ¿Cómo? ¿Es muy coqueto? Sí. ¿Yo soy coqueto? Mucho. ¡Halo bien! Maestro Andrés Cepeda. Fanny, disfruté mucho de la batalla, disfruté de la chicheta. ¿Se la saboreó? Me la saboreé completamente. Y creo que Fanny tuvo un gran acierto al juntar a estos tres chicos, porque al mismo tiempo que se ponen un gran aprieto, nos ha brindado un gran espectáculo, que es la manera en que yo creo que se debe competir acá, pensando en eso, en que brillen, en que sean geniales, en que no se nos olvide una noche como estas. Yo los quiero felicitar a los tres. No está fácil, Fanny. Ayúdanos. Porque cada uno tiene una manera muy especial de brillar, pero a mí me gustó mucho por su comportamiento en escena, por su seguridad y su afinación, y por un gesto que tuvo muy lindo al final, lo que hizo Juan, Juan Esteban. A mí, Fanny, me gustó mucho lo de los cambios de ritmos, porque no es fácil tú pasar de la ranchera y le metían a banda, y no se perdían en el tiempo que lo practicamos en la clase, además, ¿se acuerdan con el escalón? Y yo creo que era el gran reto, o sea, les cambiaban de género en mitad de la canción y estaban entrando bien a tiempo, bien afincaditos, como dicen en los estudios. Y la modulación no era fácil tampoco. La modulación no era fácil. La verdad es que cada uno tiene un estilo muy marcado. Valentina, ¿qué potencia tienes en tu voz? Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Juan, no es porque tenga sombrero, porque no tengo preferencias por los sombreros, pero te veía seguro, un galán. La voz es que parecía un señor mariachi, él cantando con toda la autoridad. Y Karen, me encanta como matizas. Entonces, no tengo preferidos, pero quería decirlo a los míos. De verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo hicieron muy bien. Y bueno, el que se queda, mil éxitos. Y los dos que se van, la verdad, sigan soñando, sigan luchando, que les queda una vida por recorrer. Mi mejor es energía siempre. Toda la mejor energía. Muchas gracias. Sebas. Me gustaría resaltar mucho el brillo de Valentina, no solo en su ropa, sino que en las audiciones, con esa risa y con esa felicidad que maneja siempre, la recordamos muchísimo. Es que a mí me encanta transmitir mucha alegría a la gente y la bollita. Te quiero felicitar por eso, Vale. Nunca cambies, amor. Niños, lo hicieron muy bien. Ya decir otra cosa es redundar, pero sí me encantó el papel de Karen, de verdad. Muchas gracias. Esto está muy repartido, muy repartido. Lo cual lo hace súper complicado para mí. Los amo a los tres. Estoy orgullosa de ser su entrenadora y que sean Tim Fanny. ¡Tim Fanny! 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 ¡Tim Fanny Luz! Los felicito, mis amores, mis angelitos del alma que se quedan conmigo en mi corazón y en mi vida. Bueno, hoy se queda en el Tim Fanny. Bueno, hoy se queda en el Tim Fanny. ¡Juanes! ¡Y el ganador de esta batalla es Juan Esteban! Sí, señores. Sigue con nosotros. Felicitaciones, campeón. Y se abraza con sus compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a Dios primeramente. Gracias a ustedes y a ustedes allá por darme siempre ese apoyo. Muchas, muchas, muchas gracias. Siempre serán mis hijitas, ¿ok? Siempre estaré pendiente de ustedes. Siempre las recogeré con amor, con entrega. La entrega de una madrina. Se los he prometido. ¿Ok? Gracias por darme la oportunidad y por darme el amor tan grande. ¡Gracias, gracias! ¡Van a seguir triunfando con Tremenda Madrina! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video